¡Aleluya! Somos la sal de la tierra Trabajando en la gran comienda Preparados como soldados En el ejército del Señor Con la palabra de la verdad Como antorchas encendidas Caminaremos a las almas perdidas Y con valor y presencia Con el mensaje de amor y poder Somos entrenas Preconeros el mensaje de vida Caminaremos hasta el fin de los días Descargando vidas para el Señor Señor En la botana En la lucha Si te encuestaré El cerebro Sobre la calle Con la espada Es la palabra del Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Qué privilegio Dios nos ha dado? ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué freguna de este mensaje a todos en necesidad? Con el mensaje de la esperanza, el mensaje de un Señor. Como antorchas de mis sentidas, caminaremos a las almas perdidas. Y con valor de la esperanza, con el mensaje de amor y poderes. Somos sonreras, regoneros del mensaje de vida. Caminaremos hasta el fin de los días, rescatando vidas para el Señor. Señor, en la batalla, en la lucha, si querés estaré. Venceremos todo a traje con la espada de esta palabra del Señor. Amén. 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 Amén.